Joaquín Fénix en Joker 2 ya tiene fecha de estreno. En febrero de 2020 Joaquín Fénix ganó el Oscar como Mejor Actor por su interpretación del Joker. A principios de junio nos enteramos que habría Joker 2. El escritor y director, Todd Phillips, compartió fotografías del posible guión que narrará la continuación de la historia de Arthur Fleck, mejor conocido como Guasón, que interpreta el actor Joaquín Fénix, ganador del Oscar por ese papel. Este miércoles, un portavoz de la distribuidora de películas Warner Bros. anunció la fecha en la que se estrenará la secuela, llamada Joker, Folia Deux. La fecha de estreno será el 4 de octubre de 2024. Estará protagonizada por Joaquín Fénix, repitiendo su papel como el personaje principal que representa una historia de origen, para el archienemigo del superhéroe Batman de DC Comics, según al portavoz del estudio. La película de 2019, que fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película y ganó por Mejor Partitura Original y Mejor Actor Principal. Fue dirigida y producida por Todd Phillips, quien coescribió el guión con Scott Silver. La historia trazó el descenso psicológico del protagonista de la película, un payaso de fiesta fallido y aspirante a comediante, Arthur Fleck, y las fuerzas sociales que lo transformaron de un solitario abatido en un asesino a sangre fría, que inspira una ola de violencia en la metrópolis ficticia de Gotham. Warner Bros. no proporcionó más detalles sobre la secuela, pero la revista Variety informó que la nueva producción será un musical y se espera que Lady Gaga interprete a la co-conspiradora de Joker, Carly King, Joaquín Fénix, de 47 años. Conocido por interpretar personajes inquietantes o con problemas emocionales, fue ampliamente aclamado por una de las interpretaciones más escalofriantes e inquietantes del cine moderno, aclamada por muchos críticos. Fue el segundo actor en ganar un premio de la Academia por interpretar al Joker, siguiendo los pasos de Heath Ledger, quien ganó póstumamente el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación del personaje en The Dark Knight, en 2008. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.